Brick it down, yeah Drama, un plan que se basa en comerse el mundo y tan que el uso frustra Hundo un par de aquellos grupos alentonan los ritmos que impresionan Adrozarlos un instante y caen donde no podrás Oh na, nunca me van a impresionar Cambio, a diario me entreno pa' hacer lo distinto Y pinto el futuro en blanco, el primordial, lo musical Con tanto disfraje apalanco mis frases al viento Invento compases, recupero y nace otra vez Oh, alteraste, si miento y no será esta vez No suelo, solo consuelo, ansias No me expliques más, no compliques mi infancia, no juego Ahora puedo darle justicia a mi mente ¿Y por qué no? Si debo ser fiel que no Solo el papel, acepto, desplego, en un beso cualquiera Voce, color fin en el suelo de esta feria Muchos otros se creen que sean afuera La cambio, fuera de la órbita, yo lo bajo aquí A que demuestre aquí, sin maldad Solo simple y de una vez sinceridad Dar un cambio a método, tu rap me cansa Sabes que no alcanza El nivel de creatividad que afianza El clap, tú de mi son, aguantas son Solo martillazos de flow, vengo con todo lo que esperas Pa' que no te quejes, no dejes que fluyan tu ser Fácil lo pongo a creyerte Esto es lo nuevo, ya ves No sabes, hace cuánto lo pensé Mujer, música así en mi idioma Lo hice porque no lo encontré Cambio, cambio ¿Qué tal ya? Nada con nada de espanto Inválidos, frágiles rappers Con ritmo más loco la agobia Oh yeah, mágico alterando las formas No es mía, mirando la culpa del trágico Fracaso por norma Ah, lo sabía Luzco dramático, paso del tiempo y me guía Es mi labor, la mía Estar encima de cualquier ritmo estable Sin esto parezco hasta irresponsable Con mil letras al día ¿Cupable? Sí, sí, te fijas de intensificar Cada mínimo espacio con otro cambio No, más, harto del mismo Horda, cien, suenan, igual A mí los míos me diferencian Los tuyos lo intentan Pero no les sale Tú sabes, la esencia sigue en mí A ver, claves que doy Dos pa' ti vivo y pa' que aprendas que rompo el huevo Paso las fases en las que te atranca Pero te falta los pases Pero no hay trampa Solo avanzas superándote a ti mismo No, haciendo lo mismo que otros Pero a tu manera No es digno ¿Cuántas personas hemos visto ya de tu personalidad? Espera, cambio Ah, te lo digo ahora, di Porque escribes a solas y montas esas películas Lloras cuando veas a alguien dándole así Pero sé, hazlo también a solas A los que van de lo que no son ¿Quieres velocidad o chotas al cabrón? Escucharte me atrasa Y así es como te lo cuento la mente Anunciar musicamente nada de función Delirás que tú impones de nada Valen Eurogen El estudio si está lento no lo ponen Yo tengo opciones, premoniciones Cosas raras, suposiciones Y es por lógica Que no van a aguantar con la mierda que hacen No sé, será el veneno del brillo del sol Lo que les enloquece Cambio, ¿verdad? Es lo que queremos No pienso en tus cosas Así que deje usted las mías tranquila Es lo que quiero Necesito mis burbujas Aparte pasan los años Y cada vez me alejo más de la gente Una vida aburrida No quiero, ya no me sirve Que alguien me saque de aquí Irme lejos de todo Y del rollo que llevamos todos Incluido yo Que no valen etiquetas No me ponga pa' después quitarla Se habla sin saber, ¿verdad? Deja la mano, dejo mis armas Sin darte mi alma Y toda mi historia En tres minutos que va a llevar Cambio, ¿verdad? Será eso, ya no dejo na' Y en mi futuro solo estará Tú sabes Los que deban estar Y la que deba estar Lo que quiero es estar bien Soy quien va sin na' Por todo y la balanza cayó A mi favor, musicalmente hablando Yo plego Tú, tengo que hacer Drama Un plan que se basa en comerse El mundo hay tanta ilusión frustra Un bombarde que yo grupo a la entrona Lo ritmo que impresiona La roza lo En tan descanso Donde no podrás Hola Nunca me vas a impresionar Ufff Ya